...de todo el equipo, ¿no? Con mucha ilusión de ir pasando, de ir pasando, bueno, ahora esta ronda, ir pasando más rondas... ...y bueno, y de hacer algo histórico, ¿no? Pues en este club que, bueno, pues nos trata también a nosotros y queremos recompensarlo, ¿no? Y bueno, y además pues si mañana va a haber un buen ambiente y el césped, bueno, yo no lo he visto, ahora lo veré que está tan bien, pues... ...es muy motivante para mí en especial y bueno, y para todo el equipo pues lo será, ¿no? Y seguramente mañana se verá un buen partido de los dos equipos.